Y les quería contar un poco por dónde empezamos, cómo comencé yo. Quizás fui el primer divulgador en este tema en Uruguay conocido, por lo menos conocido, yo no conozco a nadie más. Y empecé de esa manera, por eso les mostré y les conté que yo trabajé en zonas rurales. Cuando trabajaba en un pueblo de 1500 habitantes, hace muchos años, yo tenía bastante tiempo, por ahí por 2006 y 2007, en algunos momentos tenía tiempo para navegar en Internet, y empecé a tomar contacto con una serie de temas que todos tienen que ver con continuidad de cosas que estoy haciendo en este momento. Así que esos que creen que irse a vivir a un pueblo es enterrarse como médico, se lo tienen que sacar de la cabeza, para mí fue muy proactivo y generó muchos aprendizajes. Y empecé de ese modo, buscando de alguna manera en la web o ideas que yo tenía o cosas que me interesaban, y tomé contacto, por ejemplo, primero con los blogueros españoles de atención primaria. Después llegué a este que está abajo, esta presentación va a estar disponible, y todos los links tienen hiperenlaces, ustedes hacen clic y los llevan al lugar. Abajo ahí tienen la dirección de un blog, de una bloguera muy interesante canadiense, que se llama Jessica Oat, que una de las cosas que ella dice, bueno, para empezar, yo empecé a mirar estos libros y algunos los empecé a comprar, y empecé a leer cosas que a mí se me habían ocurrido antes, y bueno, ella sugiere varios libros. Algunos de esos libros son muy interesantes de conseguir. Y empecé así, bueno, empecé, en realidad uno empieza así, en su biblioteca, empieza a copiar materiales, eso es una foto de mi biblioteca, donde está quizá la parte más dura, conceptual, de las cosas con las que yo trabajo. Me dedico a la música, tengo un libro de René Favaloro, que fue médico de pueblo, fue médico en zonas rurales de Argentina. Tengo este de Peter Kocha, que van a ver, tengo un libro de mi amigo Rafa Cofiño, tengo las enseñanzas de Buda, tengo un libro de Hugo, Hugo de Barbure, sobre la medicina rural, tengo este de Ken Robinson, capaz que lo conocen, del de John Berger, sobre la vida del médico inglés británico John Sassel, de la revolución farropilla, que me interesa mucho, uno de Diana Heath, o Waldo Bayer, porque soy anarquista. Bueno, y tengo varios libros conceptuales de la medicina familiar, pasando desde Mawini a Starfield, y algunos de literatura bastante oscura, por ejemplo este, que después vamos a hablar de él. Se los paso por aquí. Uno de los que estoy ahora leyendo es este. ¿Está? No se los queden, después me los tengo que devolver, pero los estoy leyendo. Cuando empecé a leer ese libro, que lo compré recientemente, descubrí un diagrama muy interesante que está nomás en las primeras páginas. Los autores dicen que hemos llegado a este nivel de desinformación en el sistema, que genera malos resultados de salud. Estoy haciendo un resumen muy esquemático. Por esto, que es una foto del libro, ¿verdad? Que son una cantidad de sesgos que hay en una cantidad de niveles de flujo, sobre todo de flujo de información, o de niveles de enseñanza-aprendizaje. Entonces, miren lo que dicen. Muchos médicos, la mayor parte de los pacientes, no entienden la evidencia disponible. Esto ha generado un sistema ineficiente que malgasta recursos de los contribuyentes en exámenes y tratamientos e innecesarios, incluso dañinos. Entonces, ellos hablan, que este es el diagrama traducido de algún modo, de que hay como unos siete pecados, o siete niveles de desentendimiento, de mala información. En inglés usan la palabra, serían alfabetismo, que no tiene una traducción formal en castellano. Pero, esos son los sesgos, en definitiva. Es como una ecuación, ¿no? La suma de todo esto hace que tengamos pacientes desinformados y, por lo tanto, de algún modo tenemos malos resultados de salud. El libro lo que propone, en definitiva, es cómo... O sea, no se queda en el análisis de la visión de por qué llegamos hasta aquí y analizar los sesgos. Sino, bueno, hay algunas alternativas para lograr. Proponer libros que en 2020 tengamos una salud mucho mejor, con mejores resultados. Entonces, bien, por ejemplo, cita varios sesgos. Yo, para hacer más breve esto, quiero ir solamente a algunos, que tienen que ver con lo que hacemos todos los días, pero tienen que ver de manera muy oportuna o a veces drástica en las decisiones que tomamos y en las acciones que emprendemos cuando estamos sentados frente a frente con una persona en el consultorio y de esa comunicación se desencadena en una cantidad de decisiones o acciones. Tenemos que hay sesgos en la financiación de la investigación. Tenemos mucha literatura actualmente que habla de esto, del peligro de esto. Tenemos que hay sesgos en la publicación de trabajos, no solo en la financiación de la investigación, sino en la forma de publicar. Las revistas más conocidas por nosotros, JAMA, New England, Journal of Medicine, todas esas tienen un financiamiento de las grandes farmacéuticas a veces de más del 75%. Y si ustedes analizan la literatura no publicada, van a ver que la literatura de malos resultados o la literatura gris, en realidad casi nunca tiene opción de entrar a las revistas de este tipo, que son las más leídas por todos los médicos en el mundo. Y son de las que si ustedes no la leen, igual los que toman la evidencia para hacer las guías, para aplicar todos ustedes, la toman de ella. Hay información cerrada en los medios, en los medios masivos de comunicación, conflictos de interés de tipo comercial, en todos los niveles, en nuestro nivel institucional, personal, macro, en todos los niveles. La medicina defensiva es una barrera que produce malos resultados. Y carencia de información en los médicos para analizar la literatura en forma crítica. Entonces, por eso le pasé primero al libro de este señor, que créanme, que se pronuncia Getschei. Ese Getschei es un señor que escribe este libro que tiene ese nombre muy duro, ¿no? Medicamentos que matan a alguien por ahí. Si no lo conocen, ¿quién lo conoce a Getschei? El que no lo conoce puede decir, bueno, este tipo es amarillista, vende panfletos, este tipo es el director de la Cochrane de Dinamarca, en Dinamarca, ¿sí? No es un vende panfletos. Y las cosas que dice en ese libro son muy duras. Ya tenemos la versión, en castellano está traducida, ¿sí? Y bueno, dice cosas muy fuertes que a mí me han hecho interrogar mucho sobre las decisiones que tomo cuando estoy frente a un paciente en el consultorio. ¿Sí? Porque los sesgos son tan importantes, tan importantes, que ponen en duda, en otro libro, se pone en duda toda la arquitectura sobre la que está soportada nuestra educación, la educación que recibimos nosotros como médicos y la que estamos manteniendo con nuestras capacitaciones permanentes. Sí, claro, todo es cuestionable y todo. El 85% de los estudios financiados por la industria, eso lo dice este libro, es de Ben Goldacker, ahí se lo paso, está la bibliografía, si quieren está ahí, la pueden mirar, dice que el 85% de los estudios financiados por la industria tienen resultados positivos. Sin embargo, si se analizan los metanálisis de estudios que han sido financiados con financiamiento gubernamental, solo el 50% muestran resultados positivos. Bueno, ese es el libro, ¿no? Esta persona, que también podría decirse que es una amarillista, es un tipo bastante duro, ha escrito un bestseller, que se llama, este se llama Mala Pharma, ¿no? El otro se llama Mala Ciencia, Bad Science, que es un bestseller, vendió 500.000 ejemplares, él es un epidemiólogo británico, y la evidencia que muestra es muy fuerte, muy fuerte en el libro. Él, por ejemplo, entonces acá una alternativa a los sesgos de financiamiento de publicación de la investigación. No, porque nosotros empezamos a tener esta mirada muy oscura de las cosas y decimos, guau, que estamos atrapados, no hay salida. Bueno, hay, hay, todas estas publicaciones también muestran algunas alternativas para trabajar y para buscar salidas. Este señor, con otros tantos, promueve esta iniciativa, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama World Trials, que es, bueno, hacer que todos los ensayos, ¿sí?, de que la farmacia, la industria farmacéutica presenta, sean presentados ante un concilio, un buro, que toma conocimiento, los inscriben en un registro nacional de investigación, y las farmacéuticas tienen que firmar un convenio con el grupo de trabajo, de un grupo de investigación de la comunidad europea, y ascribir a los términos que dicen que cuando ellos hagan el ensayo, ¿sí?, esa base de datos luego tiene que estar disponible para todos los analistas independientes que quieran acceder a la base de datos, para sacar sus conclusiones. Un laboratorio ya ha suscrito, ¿sí?, no recuerdo este momento cuál es, ha suscrito a los términos, pero uno solo, ¿no?, uno solo, y seguramente no es de los laboratorios que tiene más compromiso en este sentido. Pero, es una iniciativa que está prosperando mucho, está apoyada por el British Medical Journal. Tomemos otro sesgo, ¿no?, hay sesgos, los medios masivos todo el tiempo están conspirando, algunas veces colaboran, pero yo diría, no tengo números, pero buena parte de las veces conspiran contra la actividad del sistema sanitario, porque promueven, hacen la promoción de algunas informaciones que no son siempre correctas, o que tienen algunos ceros, o porque está promoviendo esa información el dueño de la empresa que vende ese servicio, o es el dueño del aparato, o es el dueño de, o es, tiene algún conflicto de intereses comerciales, o porque la información está mal, en cierto modo, la evidencia que sustenta esa información no es correcta, porque hay que publicar y hay que comunicar noticias, y cuando las noticias sean más, este, ¿no?, urticantes, o más, también amarillas, son, venden más, por supuesto. Uno de los efectos, ¿no?, que no vamos a entrar en él, pero, para citar un ejemplo, de un impacto masivo de una decisión de una persona que tiene, digamos, un impacto en los medios importante, es el conocido efecto Jolie, que está descrito de ese modo, ¿no?, el efecto Jolie, que tiene que ver con cosas que, decisiones que ha tomado a una persona y que las ha hecho públicas y las ha expuesto en cierto modo, ¿sí?, y ahí tienen un enlace donde se dice algo, por ejemplo, del efecto Jolie, pero hay publicaciones en revistas científicas sobre el efecto Jolie. Pero hay otras alternativas, tomamos un sesgo con una parte oscura y veamos, hay una uruguaya que se está haciendo un litigio contra el Estado porque ella no quiere hacer su mamografía, que tiene que hacer para el control de cumplir el carnet de salud, ¿sí?, por el derecho del uso de su autonomía, ella cree que no tiene por qué hacerlo, no perjudica a nadie con esa decisión desde el punto de vista de ella, está litigando contra el gobierno, no le renuevan su carnet de salud cada seis meses porque no tiene su mamografía, pero en algún momento eso se va a acabar, o le van a cesar de pagar su salario o va a ocurrir algo. El litigio todavía no hay pronunciamiento formal, todo dice que las etapas que se van cumpliendo es que no dan a lugar a su reclamo. Ella ha hecho un libro, ha publicado, si hacen un clic ahí van a ir al enlace. Y bueno, la medicina defensiva estamos todos expuestos, yo trabajo en el ámbito, trabajo en ACE, pero también trabajo en el ámbito privado, tal vez creo que yo me expongo más a la medicina defensiva, probablemente creo en mi experiencia personal en el ámbito privado, y muchas veces se transforma en una noxa muy importante porque en cierto modo nos expone a veces a tomar algunas decisiones o a emprender algunas acciones que no siempre terminan bien. Este artículo del New Yorker es bastante, se lo sugiero, es muy interesante y habla de algunas cosas a propósito. Pero bueno, hay otros que plantean esto como alternativa, la medicina mínimamente disruptiva, no quiero leerlo, pero hay cosas muy interesantes dentro de esto. Debemos esforzarnos para superar la clase de medicina que este colectivo de pacientes recibe con demasiada frecuencia al ser derivados a varios especialistas que a su vez les ofrecen recomendaciones y prescripciones descoordinadas que les conducen a la polifarmacia y a diatrogenias causadas por interacciones imprevisibles. En esta práctica que los autores han llamado medicina fracturada, los pacientes se sienten más abrumados por la carga del tratamiento que por el peso de las enfermedades que padecen. Bueno, el sesgo de poder leer un trabajo críticamente, bueno, en eso estamos, se combate con formación, 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 leer mucho, tratar de tener algunas herramientas que hoy no podemos abordar, que son importantes para hacer lectura crítica y uno poder decir, bueno, esta evidencia que tengo delante tiene, qué validez tiene, qué aplicabilidad tiene, me están vendiendo un verso, ¿no? Podríamos hablar mucho de estas cosas, la idea no es hoy abundar, quería hablar un poco de los sesgos para pasar un poco al concepto de la prevención cuaternaria. bueno, dentro del sesgo tenemos, como yo decía, muchas herramientas, podemos aprender y saber cómo realizar una lectura crítica, hay lugares donde podemos acceder a información que ya está preprocesada y podemos ya saber cuál es el análisis que se ha hecho previamente de esa evidencia, y hay otras habilidades que ponemos en práctica todos los días que son protectoras, ¿no? Los cuidados centrados en la persona, las herramientas para mejorar aplicación de la evidencia y mejorar la calidad y los resultados de salud, como la herramienta esta, Stop Start, después vamos a hablar un poquito. bien, eso es, digamos, el panorama de la situación tal vez en la que estamos, ¿no? Para problematizar un poco. Entonces, ¿cuál es el planteo conceptual o qué nos quiere proponer esto que se llama prevención cuaternaria? Primero, entonces, es importante entender, bueno, qué se entiende por eso, cuál es la definición de prevención cuaternaria. Primero, les digo que honestamente estamos trabajando hace años en esto, yo trabajo, tengo mucha afinidad con el creador del concepto y tenemos importantes problemas con el nombre, ¿sí? Y es, es de, es, me parece que muy honesto decírselo, decirlo abiertamente, porque cuando nosotros ponemos a discutir de que este sería un nivel de prevención, ¿sí? Yo creo que ahí un nuevo nivel de prevención propuesto o el último, en realidad nosotros estamos aceptando que estamos dentro de los parámetros o del paradigma de la medicina no globalizada, mercantilizada o actual a la que tienen acceso los usuarios en Occidente, ¿sí? Y la prevención cuaternaria se ocupa o tiene como centro de interés varias cosas más que están fuera de eso, fuera de la prevención incluso, ¿sí? Entonces, primero les pediría que no reduzcan atender al concepto porque o les choca o les parece redundante o ineficiente tener o hablar de otro nivel de prevención ahora, sino de hecho he sacado muchas de las cosas que nosotros utilizamos para transmitir contenido con respecto a si es un nivel de prevención o no, porque me parece que no es lo central, lo central es que este tema ha traído a la agenda, a la discusión y a la reflexión una cantidad de aspectos que tienen que ver con la práctica porque es algo conceptual que tiene una aplicación práctica cotidiana y son cosas que hacemos todos los días que alguien le dio por llamar prevención cuaternaria, pero no nos quedemos fijados en el nombre. La definición dice esto, entonces, que la prevención cuaternaria entonces es una acción implementada para identificar a un paciente o población en riesgo de sobremedicalización, o sea, de exceso de medicalización, protegerlo de intervenciones médicas invasivas, proponerles procedimientos de cuidados ética y médicamente aceptables y que estén sustentados en una evidencia sólida o justificada. Cuando este diagrama lo dejé así porque es una cosa que escribió Mark Chamul que es el que un poco le puso la manija digamos al nombre del concepto y él es francófono entonces está escrito en francés pero la realidad cuando sacó la palabra ahí son los cuatro cuadrantes yo no quiero hablar de esto hoy porque estaba en la bibliografía y si quieren saber cómo se llegó al nombre y eso pueden leer en los contenidos pero no es lo que más me interesa hoy pero la idea es que hay en este ramero hay cuatro cuadrantes uno es la prevención primaria la secundaria la terciaria el azul y el rojo la cuaternaria él sacó esto tenía los títulos no prevención primaria él los sacó y dejó solo las definiciones y cuando él decía cuando yo leo las definiciones lo que leo es una lista de tareas o de acciones que hace el médico en su actividad diaria rehabilita trata de hacer diagnóstico precoz previene las secuelas promueve salud hace prevención primaria es una lista de tareas esto también solo para pasarla pero bueno en estos días él es el Mark está haciendo unos unos talleres sobre divulgación de la prevención paternaria en León él es Vega y estuvo trabajando estos días en como una reformulación de una definición nueva distinta de salud ¿por qué? ¿por qué traigo esta definición? porque a veces es mucho más simple comprender este concepto a través de qué es lo que pretende o cuál es la mirada de los que lo aplican que de ponerse complicado en hablar de si es prevención y qué tipo de prevención es y miren qué interesante lo que él escribe sobre esto que la resistencia a la salud es resistencia resistencia a la enfermedad por sí misma también resistencia a la violencia y al abuso a los medicamentos resistencia a la explotación a la comida chatarra a la contaminación a las pésimas condiciones de vida a la industria farmacéutica incluyendo la resistencia a la mercantilización de la salud y debido a eso a veces una resistencia a la medicina en sí misma nosotros somos profesionales somos como profesionales de atención a la salud te ayudamos a resistir solo para pensar un poco ¿no? esto se le ocurre a alguien que piensa en el concepto de la prevención cuaternaria quise hacer un solo diagrama para transmitir un poco esto que yo decía este fue usado en una presentación por Jacqueline me parece que está bueno porque es uno que hizo alguien de Uruguay porque todos los otros diagramas o mapas conceptuales vienen de otro lado bueno en realidad a ella se le ocurrió muy interesante como la prevención cuaternaria está en todas las etapas si nosotros analizamos esto así como niveles de prevención participa de todas las etapas de la prevención primaria de la secundaria de la terciaria pero también tiene que ver con promoción de salud muchas de las acciones que emprende el sistema pueden ser analizadas o visualizadas desde el enfoque de prevención cuaternaria o de la actitud cuaternaria y podemos encontrar ahí algunas cosas interesantes algunas medio perversas algunas que inducen daño esto o sea yo les pregunto yo me lo cuestiono mucho en Uruguay nosotros estamos proponiéndole a nuestras usuarias que se hagan una mamografía por el carnet de salud anual desde los 40 años o bianual o sea cuál es cuál es la sustentación de evidencia que nosotros tenemos para asegurarle a la usuaria cuando la tenemos sentada frente que esto es así es real todas las guías de casi todas las partes del mundo del mundo que ha investigado o tiene más ensayos sobre esto han cambiado esa pauta y no se recomienda más mamografía en Canadá y en la mayor parte de Europa a mujeres solo desde los 50 en adelante y claro como screening estoy hablando es distinto cuando estamos hablando de otro nivel estamos hablando de prevención secundaria examen que está utilizado en forma masiva en población sano privado solo se han encontrado en algunos metanálisis algún beneficio para población de 50 a 65 años no de 40 a 50 eso le propone o sea esta inducción de probable daño yo no voy a decir que hay daño pero si hay inducción de probable daño esta la propone el sistema no la propone el sistema y a nivel macro es una política un decreto no la propone ni una institución ni un colega sentado en un escritorio porque se le ocurre que hay que hacerla así no lo propone lo promueve el sistema y lo obliga el sistema entonces como que tenemos distintos niveles también como analizar las acciones o el ser protectivo o no inducir daño tenemos nivel micro que es el contacto con nuestros usuarios el médico el profesional el equipo de salud nivel meso cuando nos reunimos y conversamos de estas cosas podría ser un nivel meso y nivel macro que es un nivel más institucional una pregunta si prevención cuaternalia y promoción de salud no es lo mismo no es lo mismo ¿qué diferencia tiene? porque la prevención cuaternalia participa digamos la promoción de salud es otra cosa son los contenidos cuando nosotros estamos promoviendo generar provocar salud o no este buscar promover hábitos saludables o evitar hábitos dañinos la prevención cuaternalia puede tener que ver con otras cosas puede tener que ver cómo evitar de que una persona utilice fármacos que están haciendo interferencias entre sí ahí no estamos hablando de promoción de nada o puede ser analizar cuál es realmente la evidencia que sustente que hagamos un estudio de cribado ¿saben cuál es la evidencia que sustenta el utilizar la ecografía de cadera en los niños de Uruguay en todo el mundo para detectar la aluxación congénita de cadera cuál es la evidencia que lo sustenta ¿saben? no hay evidencia no hay evidencia que lo sustenta entonces lo hemos buscado hemos estudiado esto entonces yo me empiezo a preguntar muchas cosas estamos obligando a nuestros niños a que hagan ecografía de cadera y otros países ya pasaron por esto entonces lo que están haciendo es promoviendo a los pediatras a los médicos comunitarios que aprendan a hacer las maniobras las maniobras que es lo que hay que hacer ¿sí? porque encontramos que detectamos de repente algunas luxaciones que no iban a terminar mal que no había que hacer nada con ellas ¿y todos estos temas que se ha creado en el Ministerio de Salud Pública? bueno ahora después hablamos claro porque nosotros venimos de generaciones del siglo XX vamos a entendernos y hasta tú la estamos cansados de leer los libros que los profesores que los ministros que los políticos y los gobernantes nos vendan nos metan y nos empujen a hacer cosas que en realidad digo la movida de la gente que lo tiene más claro no se ve a esos niveles se ve a esos niveles te cito un ejemplo por eso que nosotros en realidad una cosa en la que estamos trabajando es en instancias de este tipo porque no se trata de lo que nosotros hacemos se trata de lo que hacemos todos y esto es un movimiento en realidad yo creo que esto es un movimiento es un movimiento en el que no solo participan los gobiernos los rectores de la salud las instituciones que venden servicios de salud y los los que ejecutan digamos la salud o sea nosotros que somos los que estamos en el contacto directo con el usuario muchas veces para tomar decisiones en este sentido y decisiones compartidas entonces si nosotros empezamos a generar reflexión y discusión y masa crítica estos temas llegan a la agenda política si nosotros no empezamos a discutir no empezamos a hablar de esto y nadie se pregunta y aplicamos la guía de POC así como viene pero no o sea yo no estoy diciendo no aplicar guía yo aplico guías todo el tiempo yo utilizo fármacos todo el tiempo y yo mando exámenes todo el tiempo yo hago medicina clínica clásica tradicional occidental todos los días de la vida y tengo una carga de pacientes diaria altísima estoy expuesto a tomar decisiones todo el tiempo yo acá no estoy hablando ni de medicina esotérica ni de mística nada estoy hablando de evidencia de evidencia de Sackett de la Cochrane de evidencia dura hay evidencia dura que ataca ataca muchas de las cosas que hacemos como práctica cotidiana mandarle a las señoras a hacerse a ver si tienen osteopenia eso no se debe hacer ¿qué diferencia tiene entonces con la medicina basada en la evidencia? tiene un tipo como mucho parecido claro si en realidad la prevención paternaria toma elementos de la medicina basada en evidencia ¿qué pasa? Sackett lo dice yo iba a traer justamente un pensamiento de Sackett a propósito de esto Sackett que es de algún modo uno de los creadores de la medicina basada en evidencia dice que al fin de de mucho pasar tiempo lo que se creyó que era una solución ¿si? que era una manera de poder aplicar la mejor evidencia para una y el mejor conocimiento para solucionar determinado problema termina muchas veces siendo arrogante abusiva con los usuarios y genera sobre diagnóstico daño eso lo dice Sackett no lo digo yo no lo dice este talibán que está parado acá lo dice Sackett ¿si? entonces hay mucho hay mucho tela para cortar y hay mucho escrito sobre esto ¿eh? y tienen donde buscar hay una bibliografía larguísima para hablar de esto es de algún modo la prevención paternaria es muy crítica con la medicina basada en evidencia pero claro la utiliza también ¿no? porque hay evidencia y hay evidencia ustedes saben hay ensayos clínicos y hay ensayos clínicos hay algunos que están bien diseñados y otros que no ¿y quién hace las guías clínicas? a ver ¿quién hace las guías clínicas? ¿se pusieron a pensar alguna vez en esto? ¿quién hizo el último consenso de para aplicar hipolipemiantes en Europa o en Estados Unidos? ¿quién lo hizo? que son los que ¿por qué hablo de Europa y Estados Unidos? ¿no? por que sea pro colonialista porque son los que usamos acá ¿no? en definitiva nuestros lo que hacen nuestras guías toman esos ¿quién lo hace? lo hace un grupo de expertos yo con él y él y ella somos un grupo de expertos ya estamos reunidos acá hagamos una guía ¿no? o sea un grupo de expertos es un grupo de personas que tienen un conocimiento una experticia sobre un tema se ponen de acuerdo son el profesor el de este el otro ¿no? se reúnen alguien les avala que tienen esa autoridad y escriben una guía ahora el DSM4 si ustedes analizan el conflicto de intereses de todos los que firmaron el DSM4 que no es exactamente una guía pero para citarlo como ejemplo porque está documentado un 65 o 70% de los que escribieron el DSM4 tenían conflicto de intereses estaban siendo financiados por la industria farmacéutica y tú lo aplicas y yo también estoy obligado ¿de dónde voy a leer? entonces de esto no, no habitualmente no sabemos no nos lo cuentan pero es así y si empezamos a leer hay mucha información sobre esto lo cual no quiere decir que yo me venga ahora que soy un descreído y no puedo aplicar más evidencia no tenemos que ser cada vez más críticos en analizar de dónde es la fuente y de dónde viene la evidencia porque estamos cada vez más expuestos porque la mercantilización de la salud es un fenómeno global que comenzó hace muchísimo tiempo probablemente capaz que si empezamos a analizar las bases probablemente ya casi un siglo un poco menos pero en este momento está siendo dramático está siendo dramático los resultados que están ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro volvemos un poquito a la definición una cosa que yo decía para entender porque no hemos llegado tampoco a profundizar tampoco en el enfoque para entender lo que es la prevención paternalia tenemos que hablar un poquito de cuáles son las cosas que le interesan o los centros de interés o aplicaciones uno sería la prescripción responsable o racional hay herramientas o podemos aprender nuestra misma experiencia clínica el acceso que tenemos a información nos permite tener herramientas para prescribir de manera responsable o racional hay algunos factores que tienen que ver con la ética de la promoción de salud si bien hay líneas macro gubernamentales o de la rectoría que se aplican a lo que yo hago y no lo puedo modificar hay otra cantidad de cosas en las que sí puedo moverme con más soltura saber que tenemos el sobre diagnóstico y el sobre tamizaje o sobre screening son dos cosas a las que estamos expuestos en la actividad todos los días a veces son presiones del sistema también y tenemos también algunas herramientas a veces no a veces estamos un poco atados pero tenemos como trabajar en eso hay algunos o sea muchas veces estos cribados o tamizajes nos lo vienen a pedir los pacientes o nosotros tenemos una práctica o institucional o adquirida deformada pongo un ejemplo para hacer arder más todavía mandar el PCA a los hombres sin sentido cuando no hay síntomas como cribado no hay ninguna evidencia que lo sustente que lo encuentre que me la haga llegar y lo discutir no hay ningún cribado ningún país del mundo lo sustenta ninguna sociedad científica sin embargo los urbólogos nosotros seguimos haciendo PCA si llegamos a pedir el número cuántos PCA como privados se utilizan en campo no agarraría los gestores se tiran de los pelos seguramente después tenemos exposición porque si bien bueno estamos en lo que decía la compañera los laboratorios trabajan y hacen cosas que usamos todos los días y son muy buenas también ellos promueven promueven la utilización de fármacos acá no estoy hablando de una irrealidad acá hace poco en el colegio médico hubo una discusión sobre y salió en la discusión de que algunos médicos compañeros nuestros son financiados le pagan le dan dinero plata para que prescriban determinado fármaco y no otro esto en Argentina es muy usual desde hace décadas por no decir más tiempo en Uruguay capaz que para todos nosotros que somos médicos generales o generalistas no pero para los especialistas focales sí es una práctica bastante común el promover esa es una manera de promover enfermedades o utilización de fármacos o de insumos pero hay muchas otras las grandes farmacéuticas invierten mucho más en marketing y promoción de enfermedades y promoción de fármacos que en investigación eso también hay que decirlo y está documentado no lo estoy inventando y después tenemos que aprender a trabajar con la multimorbilidad yo estoy realmente asombrado en mi práctica de cómo todos los días a ustedes les pasa todos los días tenemos cada vez va creciendo más 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 nuestra población de adultos mayores con muchas patologías con muchos fármacos con muchos de los cuales por más que yo quiera despreescribir no los puedo sacar porque están buscando algunas acciones bueno eso es muy eso es una complejidad altísima con la que tenemos que aprender a convivir y aplicar buena evidencia en la que haya pero si a bien analicemos la evidencia que hay para los adultos mayores frágiles la mayor parte de la evidencia que nosotros tenemos para tomar decisiones hablando de aplicación de fármacos es muy débil porque no hay casi ensayos no hay casi ensayos que estén con esa franja etaria para hablar de tal o cual fármaco no hay solo para algunos la mayoría de lo que ustedes usan la diario no hay vayan a buscarlo no hay entonces estamos utilizando algo que es muy duro por un lado y que es una construcción conceptual y de investigación que tiene mucho tiempo atrás y mucha solidez que se derrumba por su peso ¿no? yo no lo estoy diciendo yo ustedes pueden o sea veo muchas caras escépticas podemos parar y ustedes pueden leer la evidencia hay mucha evidencia no es un invento mío ¿están escépticos o están interesados o los estoy aburriendo? bien otras cosas de las que se ocupa bueno tiene el sustento el sustento ético el marco conceptual sobre que está construido el concepto de la prevención cuaternaria de la actitud el enfoque cuaternario está sustentado en los principios éticos de nuestra práctica ¿sí? de la práctica médica es muy fuerte la estructura conceptual sobre la que está sustentada y fundamentalmente sobre el principio del primum no gnosis hay que tener en cuenta que hay conflictos que tenemos que usar fármacos pero que hay conflictos hay conflictos de intereses permanentes las instituciones los tienen los médicos los tienen yo tengo una descuento una cosa que esto a veces uno se siente un poquito así como comentaste vos o como dice ella un poco atado de mano yo hay cosas que no puedo modificar por más que no me guste la mamografía se la van a tener que hacer y si no se la hacen bien no le van a pagar el suelo es así pero puedo hacer otras cosas yo acá por ejemplo se los paso para que lo vean un poco porque con algunos pacientes a veces cuesta si cuesta explicar esto con colegas y transmitir un poco cuál es el centro de la cosa con los pacientes a veces bastante más complejo entonces yo escribí esto yo a los pacientes que ya conozco desde hace un tiempo les doy solo la página de adelante la de atrás no es una especie de currículum de hoja de vida que hice en la que hago mi declaración de conflicto de intereses digo por ejemplo que yo no llego tarde a la consulta nunca por cual cumplo que no atiendo el celular en la consulta lo cual hago está apagado o está mudo que no recibo visitadores médicos en mi consulta lo tengo escrito y yo se los paso entonces eso a veces da motivo a explico en lenguaje más fácil de transmitir que encontré que se entiende por la prevención cuaternaria eso es una cosa que yo puedo hacer más allá de la institución del sistema de quien sea el ministro no importa nada o sea en mi práctica cuando estoy sentado adelante del paciente estoy en la casa visitándolo tengo la libertad de hacer muchas cosas algunas no pero muchas puedo hacer estos son los principios vamos a avanzar un poquito entonces uno empieza a hacerse algunas preguntas o tiene que hacerse algunas preguntas si quiere aplicar el enfoque si estas preguntas llevan muchas veces a tener una serie de problemas por ejemplo que tiene que gastar un poco más de tiempo con algunos pacientes con algunos pacientes o con la mayoría ¿no? y tiene que empezar a preguntarse este tipo de cosas ¿cómo actúan ustedes cuando un paciente les dice que no está dispuesto a recibir un determinado fármaco o hacerse un determinado examen lo cual es bastante frecuente cada vez más frecuente afortunadamente porque las personas tienen acceso a información y de repente leen cosas y vienen o con el celular y te ponen una página web o traen algo impreso o te dicen que vieron ¿no? este bueno y tenemos que notarnos ¿cómo actuamos? ¿qué fortalezas? ¿qué herramientas tenemos para contestar? ¿podemos acceder a todo ese conocimiento? no es posible tenemos que tener algunas herramientas que nos permitan abrir como algunas ventanas para que nos permitan poder trabajar en estos aspectos porque son aspectos cotidianos y muy importantes y los cuestionamientos son muy importantes porque si nosotros no centramos el foco ahí nos vamos a carajo ¿ta? porque cada vez más cada vez más es importante centrar este el foco en las decisiones compartidas con la familia con el paciente al nacimiento en la adolescencia y al final de su vida y si no tomamos esa consideración estamos expuestos a problemas discutimos con los pacientes los escenarios posibles cuando les proponemos realizar una prueba por ejemplo los falsos positivos muchas veces viene el mismo ejemplo el de PSA yo muchas veces le digo a las personas ¿qué pasa si te da un positivo pero que es falso? ¿a qué te cose? no importa si es falso olvídate que es falso te da positivo ¿sabes todo lo que va a ocurrir después? ¿cuál es el punto de corte? ¿saben cuál es el punto de corte para las biopsias de próstata? cuando uno le encuentra un PSA y hay que hacer biopsia ¿cómo se encontró decir bueno tenemos que hacer 8, 10, 18 no hay evidencia es opinión de expertos es opinión de expertos en esto en ese acuerdo no hay evidencia estamos mandando a un señor a exponerse a se va a exponer a dos cosas a no encontrar un cáncer que tiene que probablemente no lo va a matar o a encontrar un cáncer que sí tiene que no sabemos si lo va a matar definitivamente porque eso es lo que sí sabemos del cáncer de próstata cuando hacemos autopsias el efecto reservorio cuando hacemos autopsias en los países que hacen autopsias en serio le encuentran cáncer de tiroides y de próstata a tanta gente que con el cáncer de tiroides los anatomopatólogos dicen que es un hallazgo normal encontrar cáncer de tiroides de tamaños pequeñísimos para el anatomopatólogo es un hallazgo normal a la presidenta del país vecino le sacaron la tiroides por esto le hicieron un magnicidio a pequeña escala es una cosa de que yo hablo hay cantidad de ejemplos de magnicidios a pequeña escala ella se puso un poco loquita con una cantidad de cosas que pasaron capaz porque le sacaron la tiroides sin haberse la tenido que sacar bueno un poco de culpa debe tener pero los médicos de ellos también tienen siempre hablamos de los beneficios y la desventaja de los métodos diagnósticos que le proponemos a los pacientes cuando le decimos a una persona usted tiene el FKT positivo no tiene antecedentes en su familia de cáncer de colon pero que viene que viene ahora que sigue cual es la mortalidad de la fibra colon copia en el caso cual es la mortalidad de perforación cual es la incidencia se lo decimos se lo decimos si yo me tengo que hacer la fibra colon yo lo pienso mucho entonces tengo que ponerme en el lugar cuando estoy planteándoselo a alguien yo no me la hago porque tengo que saber que el otro puede decirme yo no me la hago la institución acepta eso también en que riesgo porque también nos sometemos después a los riesgos de la medicina defensiva o de la mala medicina cuando sale de mi consultorio salen muchos pacientes sin una prescripción de un fármaco varios pacientes salen muchos de esos pacientes a veces sobre todo en el sector privado le comentan a nosotros no saben nada no me dio ningún fármaco ¿no? me fui sin un fármaco de la consulta las personas quieren que les indiquemos fármacos es el lugar que nos ha la cultura nos ha otorgado entonces eso es una cosa que es re difícil de manejar porque es un contenido cultural con una construcción muy larga que es muy difícil de trabajar pero hay que pensar en eso o sea no te tiene que paralizar pero también que pensar bueno ¿cómo prepararnos para aplicar? un poco hay que empezar a eso a divulgar o a hablar del concepto sin que nos paralice y tratando de buscar que hay alternativas y hay herramientas ¿no? sobre bueno el lugar que tenemos cada uno de nosotros en las acciones que emprendemos como agentes de salud todas las intervenciones sabemos que tienen riesgos y beneficios tienen un perfil de daño y un perfil de beneficio ¿sí? tenemos otra herramienta es participar promover la discusión hacer grupos de lectura crítica o bueno compartir yo estoy todo el tiempo compartiendo evidencia yo de evidencia no sé nada pero compartir evidencia sé mucho claro yo muchas veces evidencia la leo la leo la leo la veo cuál es la fortaleza trabajo con ella pero lo primero que hay que hacer es compartir reunirse leer mirá lo que encontré mirá lo que encontré ¿no? alguna vez le dieron sobre qué pasa cuando las personas hay estudios que dicen qué pasa cuando las personas tienen niveles de colesterol por debajo de lo normal en la facultad no nos enseñan eso es literatura no gris negra la mortalidad aumenta cuando bajan los niveles de colesterol hacemos tratamientos bueno hay trabajos sobre diabéticos con tratamiento con hipolipediantes intentando llegar a barreras por debajo más abajo más abajo más abajo para que haya menos mortalidad cardiovascular los resultados no son buenos con los pacientes sanos que hacemos pretendida prevención primaria usando hipolipediantes y hipolipediantes tampoco no hay evidencia búsquenla no hay ninguna evidencia todos los días repetimos hasta la estatina la cantidad de gente sana no hay ¿tiene o no tiene una disciplina? ¿cómo? ¿tiene o no tiene una disciplina? tiene una disciplina lo que no quiere decir que yo tenga que hacer famos a veces tengo que hacer a veces lo sabe pero tampoco quiere decir que sea sano bueno por eso hay que saber si es sano lo primero que hay que saber es si es sano porque si fuma ya uno puede decir bueno no es sano ¿no? o hay que saber los riesgos familiares estamos hablando cuando hacen metanálisis con pacientes sanos y la población está bien elegida y podemos leer el ensayo los ensayos de metanálisis bien hechos no hay mucha evidencia que sostenga eso no hay busquenla es una de las técnicas hay otras maneras de ver pero estoy hablando de evidencia porque es lo que habitualmente usamos más hay otras maneras de llegar al conocimiento acceder al conocimiento sin duda sin duda y hay otras maneras de bueno de intercambiar las discusiones de estos en estos temas en grupos hay acceso ahí tienen dos herramientas de acceso una vez más más promiscua digamos por estar en facebook y hay contenidos que son algunos no son son para que lo vean los médicos otros son para usuarios y hay herramientas más hay listas de correo tenemos un grupo de trabajo tenemos lugares donde podemos hablar entre médicos para no generar porque esto genera alarmas después también empezamos a generar alarmas que no siempre podemos manejar entonces como hay que ser respetuoso de esos que son procesos colectivos también de construcción podemos ir discutiendo esta evidencia o la próxima el sábado vamos a tener una reunión del grupo de trabajo de prevención paternal una de las cosas que vamos a hacer es leer sobre qué evidencia hay para decirle a las señoras que tienen que vacunarse contra la pertusión en el embarazo o para vacunarse de la gripe como estamos queriendo vacunar en Uruguay o para ya hemos discutido sobre la vacuna HPV hay otros aspectos estamos terminando ya no se la hora pero seguro que estamos pasados no voy a leer ni voy a profundizar en esto pero bueno una de las cosas que preocupa mucho para el enfoque cuaternario es el exceso de la medicalización cuando transformamos problemas de la vida cotidiana de las personas en enfermedades y no lo son para muchos países o en muchos entornos la pobreza es una enfermedad hay muchas cosas que se vuelven una enfermedad el embarazo que es una situación sana a veces se puede yo no estoy diciendo no controlaremos embarazos embarazos en mujeres bien controladas pero a veces transformamos en una enfermedad algunas cosas ¿cuál es la evidencia que hay para poner 0.92 de glicemia como punto de corte para decir que una señora tiene una diabetes gestacional ¿cuál es? hay muy poca evidencia hay muy poca evidencia hay muy poca evidencia y los países que la empezaron a aplicar y utilizaban solo una glicemia para decir que la señora tenía una diabetes gestacional están volviendo atrás todo eso porque encontraron que nacían bebés flaquitos ¿no? o remorbilidad de las embarazadas ojo ojo porque lo que pasa es que estamos jugando con los límites ¿verdad? los médicos nos gusta bajar la mortalidad tener todos bien controladitos los nenes todos en línea que no se me salga ninguno bajar la mortalidad infantil eso te realza te da un país interesante tiene poca mortalidad infantil pero eso es a costo de algunas cosas yo no digo no estoy diciendo que no controlemos los niños ni que no hagamos bajar la mortalidad infantil en Uruguay pero tiene algunos costos buscar la anemia de la hepanocítica en todos los niños blancos o negros o de la raza que quieran no estoy haciendo despectivo con el uso de los términos ¿qué evidencia hay? no hay mucha evidencia es una cosa más bien cultural a veces hacemos tomamos decisiones en salud por cosas culturales de hecho la enfermedad la definición de enfermedad de los contenidos que nosotros llamamos enfermedad es una estructura cultural fundamentalmente no es una estructura científica a veces hay poca ciencia detrás de eso recordar bueno esto ya lo dije lo dice acá hay alguien que lo dice que tiene un poco más de fortaleza que yo que es Starfield bueno la tercera causa de muerte en los Estados Unidos y sigue siendo si seguimos buscando probablemente sea más probablemente es el sistema médico las acciones de los médicos tercera causa de muerte en el monstruo del muerto ¿no? hay diferencias entre la aplicación clínica pero a ver está documentado este diagrama no sé tienen ahí el acceso es una visión de cómo lograron una mejor mejores resultados en el tratamiento en la salud decisiones compartidas medicina basada en la evidencia habilidades comunicacionales centradas en el paciente todo eso puede confluir estas son cosas que no dependemos de que el ministro sea tal o cual o que la institución o el director sea este o el otro esto lo hacemos en el consultorio todos los días y mejorar los resultados de salud ¿sí? claro si nosotros tenemos acceso ¿por qué es importante lo o sea lo meso y hacerse preguntas? ¿por qué si yo estoy actuando con estos vectores que llegan hasta acá y acá tengo mejor acceso a la evidencia o soy más crítico puedo acceder a mejor evidencia de mejor calidad voy a tener mejor resultado en mi práctica individual si eso lo logro hacer institucionalmente y esa institución logrará tener mejores resultados desde ese vector hay una fuerza que va hacia ahí capaz que no es toda la fuerza pero es una parte de la fuerza muchos dirán bueno esto ya decisiones compartidas no me venga a poner un nombre de esto o acudizar bien la evidencia le habla bien la evidencia esto ya lo hacemos sí, sí la prevención cotonaria no pretende apropiarse de nada de ningún nombre de nada es un nuevo nombre para una cosa que hacemos desde hace mucho tiempo cuando tratamos de hacer buena medicina esto es tratar de hacer buena medicina nada más bueno hay una pregunta de que hay algunas cosas acciones en prevención que hacemos que son innecesarias incluso dañinas dañinas y yo le decía bueno no nos concentremos solo en la prevención la actitud cuaternaria el enfoque tiene que ver con otros aspectos tiene que ver con aspectos comunicacionales tiene que ver con la medicina central en la persona tiene que ver con la promoción de salud tiene que ver con lo que yo le decía los niveles cuando vos me decías eso yo les decía antes les comenté hay un nivel micro que es cuando estoy sentado con el paciente y la paciente en el consultorio lo fui a ver a la casa un nivel meso que es este donde se generan ciertos intercambios de comunicación y un nivel macro mejor uno decir bueno ahora vamos a escribir una carta pues esto no va vamos a pedir una reunión vamos a hacer un grupo de trabajo que haga una propuesta vamos a promover cambiar esto llegar a los decisores a los políticos eso es posible no sé qué resultado pero posible es cuando te iba a hacer el cuento y termino medio momento porque ya estamos pasando es evitar la pérdida de autonomía de los pacientes ofrecer cuidados centrados en la persona no centrados en el profesional o en el sistema o en la tecnología los cuidados deben ser centrados en la persona el centro es la persona no en la enfermedad bueno la sugerencia es tratar de incorporar de esta manera de enfocar a la práctica cotidiana ¿no? saber que tenemos una herramienta muy importante que es la atención longitudinal la longitudinalidad es básica para mejorar los resultados evitar el sobrediagnóstico sobretornamiento las cascadas diagnósticas las intervenciones que no están no son éticamente sustentadas o no hay evidencia fuerte para sustentarlas si lo podemos evitar pero el efecto cascada ya lo dije y bueno aquí tenemos una serie de herramientas que yo le llamo algunas veces con Manuel le llamamos indicaciones o prescripción 2.0 yo contigo de esto tendría que tomarme media hora para hablar y la consulta no tengo media hora o es ver leer acceder a esto leer este documento mirar este video y la próxima consulta con las preguntas que vos traigas y lo que vamos a hablar podemos de repente tomar una decisión eso es una batería de herramientas que tenemos posibles ahora claro no podemos mandar a la persona a cualquier lado tenemos que mandarlo orientado nosotros tenemos de hace un año más o menos un blog que es para poder hacer prescripción 2.0 entonces cuando alguien viene tiene lumbar yo le digo mira no vamos estar teniendo epigastralgios no vas a usar más no querés usar más antiinflamatorio vamos a hacer te propongo que mires este video que te propone algunos ejercicios para evitar el dolor lumbar intenta hacerlos yo le doy una fuente que no es dañina que tiene buena buena información y a la próxima consulta viene y me cuenta a veces funciona muchas veces funciona pero es un recurso más que tenemos introducir siempre bueno lo que es balance de riesgo beneficio para la persona en la intervención o la acción que vamos o la decisión que vamos a tomar recordar que todas las medidas preventivas no tienen el mismo efecto no es lo mismo vacunar contra algunas enfermedades que contra otras no es lo mismo tapizar algunas enfermedades que tapizar otras exacto privar los atomizajes para algunas enfermedades que para otras es muy importante y lo podemos hacer en todos lados introducir ciertas líneas de investigación a que sean chiquitas de esto cuánto nos propusimos que identificar polifarmacia en esta franja etaria de usuarios y buscamos vamos a las bases de datos y buscamos cuántos pacientes consumen más de 5 fármacos y tienen esta franja de edad después nos hacemos otra pregunta bueno a ver es que podemos actuar sobre esto podríamos prescribir más racionalmente en el adulto mayor frágil que tiene más de 5 fármacos intentémoslo buscamos información hay muchas maneras de investigar podemos investigar para publicar podemos investigar para mejorar la gestión podemos hacer muchas preguntas de investigación y proponemos realmente a los que les interesa el tema y a los que se hagan cuestionamientos sobre esto participar de discutir yo he aprendido discutiendo con colegas de otros países fundamentalmente con colegas de Uruguay y bueno tener un poco saber de que tenemos alcance de la mano la prevención en esta zona del continente tenemos grupos de trabajo muy sólidos en varios países en todos los congresos hemos tenido actividades en congresos hablo de medicina familiar y comunitaria de prevención cuaternaria yo participo he participado en varios hemos tenido actividades internacionales y ha comenzado ya a surgir producción literatura científica respecto nacional y de todos los países de la región o sea no son contenidos que vienen tampoco con mentalidad colonial son contenidos propios y al final de la presentación que ustedes la van a tener disponible o gracias se las van a disponer tenemos algunas de las referencias bibliográficas de contenidos que yo les mostré o les conté y ustedes pueden hacer también como yo les dije clic ahí y van es un hiperenlace que los lleva al contenido es una indicación 2.0 estos últimos no más adelante si ustedes van a un blog que hay hay una pestaña particular que dice prevención cuaternaria ahí hay varios contenidos que son para para profesionales no para médicos no sé si quiero me parece que es mejor cortar revisamos que hacemos con el tiempo porque podemos tener cierta flexibilidad y seguimos después gracias gracias